Quería saber cómo está Cande, cómo la viste después del posteo que hizo ella el fin de semana, hablaste con ella, cómo trataste ese tema como papá, como familia. Sí, sí. Bueno, es un tema que por supuesto atraviesa en otras familias hace mucho tiempo, muchos años, y es un tema que lo viene llevando, me parece, muy bien Cande. Yo la amo, pero con locura, y siempre he estado cerca, muy chiquitita con ella, con todos los problemas que ha tenido, ha tenido momentos mejores, peores, es algo que va y viene muchas veces, me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo, asumirlo públicamente porque ayuda un montón de gente que también muchas veces se siente como discriminada, o se siente atacada, o por ahí hay comentarios, sobre todo lo que se fomentan en las redes sociales, que por ahí a algunos le afectan, a otros no le afectan porque ni lee los comentarios, pero por ahí cuando a uno le está diciendo, uy, mirá cómo estás, mirá qué te pasó, qué te pasó en la cara, o qué te pasó en tal cosa, qué te pasó en tal otra, está flaca, está gorda. Muchas veces esos comentarios para algunas personas pueden molestar y joder mucho, y herir mucho, y lastimar mucho a la persona. Y ser determinante. Sobre todo a personas que van llevando un tema tan difícil como es la anorexia, la bulimia, entonces me parece que es importante también respetar al otro como es, de esa manera, cada uno tiene su forma de ser y me parece que hoy estamos en un momento donde lo más importante es respetar, y así como, por ahí en otro momento yo le hubiera dicho, no te expongas así, me parece que lo hizo muy bien.